Entérate de lo último de Información Deportiva te llevaremos a tu pantalla todo lo relacionado con la Selección Nacional, la Liga Nacional y otros deportes. Además, no te pierdas las entrevistas con las estrellas del momento. Suscríbete ahora y prepárate a vivir una experiencia única solo aquí en Diario El Heraldo.